¿Cómo fue la convocatoria y la previa de la citación oficial? Bueno, estaba saliendo de acá y empiezan los llamados de Paraguay en el día, me comunico con mi representante y me comenta que me habían citado en la selección de Paraguay y la verdad me sorprendió. Pero por un lado es una alegría que está en una selección. Igual vestir esta camiseta, la de Paraguay evidentemente es una elección que tomaste cuando comenzaste a hacer la ciudadanía con toda la documentación y los papeles. Ahora supongo que no lo tuviste que pensar. Sí, esto lo hace bastante que ya lo venía hablando desde la época donde estuvo el Tata, el mismo también me habló y me aconsejó que no me cambiaba nada. Tenía una nacionalidad que lo podía hacer y bueno, al principio del año se empezaron a hacer los trámites y ayer se dio la citación. Bueno, hijo de padres nativos en Paraguay pero nacionalizados argentinos ya desde el año 89 aquí en nuestro país. Y vos en lo personal, ¿cómo te sentís? Y si te produce una especie de dolor tener que por ahí bajarte de la selección argentina. Nunca te citaron, pero bueno, hoy con el entrenador consiguió tu mejor valoración futbolística, justamente con el Tata Martino. Digo, el hecho de no poder jugar ya para la selección argentina, ¿qué te genera eso más allá del orgullo de jugar por Paraguay? Sí, no, la verdad que por un lado jugar en la selección de Paraguay, tengo mi familia, siempre también veo los partidos de Paraguay con mi viejo, con mi familia y por un lado no jugar en la selección argentina, está bien, desde chico uno pensaba en eso, ahora se dio esta posibilidad que también me puede muy feliz y me alegra poder estar en la selección de Paraguay. Bien, a quien le quisieras agradecer y a quien le debes esta gestión, todo comenzó con Adrián Coria, que vivió en las exteriores, que le pasó el dato al Tata, cuando dirigía a Paraguay. Sí, 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 no, acá más que nada agradecerle al cuerpo técnico, a Tata, a Adrián, a Jorge, a Pautazo, ellos fueron los que iniciaron un poco en el tema de lo que me dijeron que iniciara los trámites de nacionalidad y, bueno, hoy en día me toca poder estar en una selección a nivel internacional. ¿Cómo toma, Hernán, tu familia, esta noticia, imagino con alegría, pero tenemos que hablar de tus palabras y de los futbolísticos, sos un jugurante de contención de buen pie, por lo menos en la época del Tata, ahora Lucas también te prioriza justamente por la distribución, ¿cómo te imaginas ya dentro de un equipo tan aguerrido, tan metedor como es el seleccionado paraguayo? Sí, la verdad es que estuvimos hablando, me llamó Emiliano Díaz, hijo de Ramón y me explicó más que nada en el tema futbolístico, de lo que quieres a nivel grupal y a nivel futbolístico y, bueno, me siento identificado con la manera de jugar que tienen y espero aportarle lo que yo les puedo dar a la selección. En un año, Hernán, que no ha sido el mejor, claramente, para el equipo, imagino que esta es una buena noticia y una bonita motivación en la parte de final del año. Sí, sí, como te digo, la verdad no lo esperaba, sé que por ahí podía llegar a estar la posibilidad en algún momento, pero en lo personal es algo muy positivo, pero como vos decís, no fue un año de todo bueno en el equipo y en lo personal también, no es de todo bueno, pero es algo muy positivo para la carrera. Ampliando un poco la pregunta del colega, consultarte en lo futbolístico, en qué momento te tomo, bueno, justamente hablando de esa irregularidad que no se pudo conseguir a lo largo del año con Juves, pero en tu caso en particular, ¿cómo te tomas de lo futbolístico? No, la verdad que buscando regularidad en estos últimos partidos, por ahí en el último no fuimos, no fuimos al equipo que quisimos ser después de los tres triunfos seguidos que tuvimos, pero en lo personal tratando de encontrar una regularidad. Es un camino muy largo y quizás muy prematura la pregunta, pero te ilusionás quizás con poder jugar un Mundial. Sí, la verdad que sería algo grandioso, ¿no? Eso me da jerarquía a cualquier jugador, es una competencia la más importante que todo jugador quisiera jugar, pero es largo, ¿no? Todavía tengo que pensar en esta situación, en estos dos partidos que me va a tocar estar allá y hacer bien las cosas, ¿no? Para poder seguir estando. Hernán, ayer nos sorprendió un poco tu convocatoria, averiguamos y nos informamos del ensayo del fútbol, no nos sorprendía el ingreso de Mateo, pero sí tu salida. Justo el mismo día donde, digamos, te hacés internacional, perdés la titularidad en el equipo, siendo que jugaste siempre en la base cuando no tuviste sanciones ni expulsiones. Fue un poco una sensación encontrada ayer, ¿te fuiste más de la Bella Vista? Sí, no, me fui porque terminamos antes, me fui, en medio del camino recibí la noticia, como voy a decir, sensaciones encontradas. Por un lado, la verdad que me siento muy feliz por esto y sé que es un paso muy importante para el carrero. Y volviendo al equipo, digo, después del 0-5, tampoco hay que sorprenderse si el entrenador busca cambios, ¿no? Hay más de uno, no sos el único que salís y evidentemente el equipo que puso en el último juego no funcionó. Supongo que pasará por ahí la decisión del entrenador. Sí, bueno, la verdad que la decisión del técnico, ¿no? De ver quién está mejor por ahí. El último partido, creo que a nivel grupal no fue bueno, pero creo que por eso por eso fueron a cabo. Marco Cáceres, bueno, hoy últimamente no ha sido convocado por algún día, pero es casi el histórico de la selección paraguaya. Supongo que ya venías hablando con él. ¿Y qué te dijo, con qué te vas a encontrar cuando llegues a Asunción para este grupo de partidos que hay que jugar en Paraguay? No, hablamos, hablamos un poco, como comentó, cómo es la situación, los lugares, el entrenamiento, la reggae, hablamos poco, ya hablaremos una historia, le preguntaré más cosas para saber, pero ya tendré tiempo de averiguar. Bueno, gracias. Gracias.